El Nego Juan Se necesita la pachanga de Don Juan No te equivoques Hay muchos fans Que están bailando La pachanga de Don Juan No vio llegar Como un gato entre la gente Y enseguida bien caliente Él se pone a pachanguear Limpia sus zapaticos Un tabaquito va fumando De repente está bailando La pachanga de Don Juan Que el mundo sepa Para bailar Se necesita La pachanga de Don Juan No te equivoques Hay muchos fans Que están bailando La pachanga de Don Juan Con sus dientes bien bonitos Y su baile sin igual Lo ven todos como un capitán Ay que bravo el Nego Juan Elegante de pieza a cabeza Siempre tomando cerveza Dominicano de pura cepa caramba Como baila la pachanga Que el mundo sepa Pero que no, que no, que no Para bailar Se necesita Oye Oye mi tumbao Lo que traigo es Ave María Tu ve La pachanga de Don Juan Oye melena Ven a bailarlo Como viene La pachanga de Don Juan Dime si te gusta Dime si te encanta Mamá La pachanga de Don Juan La noche entera Yo te canto Pa' que puedas bailar La pachanga de Don Juan Ay caramba Oye como viene La pachanga de Don Juan Ay Dios mío Oye suelo Suelo Y le llame los violines también Abuelito La de placa Volting vale De Don Juan Don Juan Tus sueños Nunca valore Todo el amor Que me entregabas Toda la pasión Que cuerpo a cuerpo Me brindabas Y te me vas Y te me vas Como hoja Que el viento Se lleva Sin mirar atrás Y te vas Y te me vas Como gota de lluvia Que al cielo No regresará Y te me vas Y te me vas Como un ave Que emprende su viaje Sin rumbo Y las llave Y te vas Y te me vas Como barco Que salí a buscar Nuevos mares Y te me vas Y te me vas Y te me vas Te juro que no fue mi intención Hacerte daño Creí darte amor Y te me vas Y te me vas Y te me vas Como gota de lluvia Que al cielo No regresará Y te me vas Y te me vas Como un ave Que emprende su viaje Sin rumbo Y las llave Y te vas Y te me vas Como barco Que salí a buscar Nuevos mares What's my name Royce Y te me vas 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 Como hoja Que el viento Se lleva Sin mirar atrás Y te me vas Y te me vas Como gota de lluvia Que al cielo No regresará Y te me vas Y te me vas Como un ave Que emprende su viaje Sin rumbo Y las llave Y te vas Y te me vas Gracias Gracias Gracias